Hola gente, ¿qué voy a leer este mes? Sé que este vídeo llega un poco tarde porque ya estamos a mitad de mes, entonces tampoco puedo ponerle muchas cosas, pero quiero prometerme a mí misma, y esto es una manera de poder hacerlo, de decir, te has hecho una promesa y tienes que terminarlo, de qué libros quiero leer este mes. El primero de ellos es terminar Neyheim, que me quedan unas 300 páginas, una cosa así, estoy en ello, voy avanzando bastante, pero es gordo, me quedan unas 300 páginas, así que yo creo que lo puedo terminar a mediados de la semana que viene y dejarlo ya como bien conseguido. Otro de los libros que quiero terminar es Zombie Superstar, que es uno de estos libros que se ha colado y se ha soltado toda la fila de libros que quería leer y se ha metido de lleno y me tiene enganchada y quiero leer la historia entera. Creo que puede ser bastante interesante, si me gustan los libros de zombies, en tono humorístico, que eso me parece que le ha dado un valor genial a todo esto, porque últimamente estoy hasta las narices un poco de cosas muy serias, sobre todo de ciencia ficción, que es bastante seria. Y pues me gusta un poco ir a tono humorístico, de hecho creo que había enterado como en una especie de bucle de los míos de... No quiero entrar, no quiero llamarlo bloqueo de doctor, pero una de estas cosas que me pasa a mí, que empiezo a leer muchos libros pero dejarlos a media, porque como que me desencanto por el camino y al menos he leído a Douglas Adams, siempre que leo a Douglas Adams me da ganas de continuar leyendo. Y este pues hace que también sea más de lo mismo, porque es un tono de humor de quiero disfrutar de la lectura y pasármelo bien, porque ahora mismo no quiero estar tanto tiempo pensando, además que los exámenes de la universidad pues como que te saturan el cerebro, mayo también ha sido muy saturante para mí, entonces quiero algo que me haga disfrutar y relajarme y pasármelo bien. Y otro de los libros que tengo pendientes de leer Una estrella en mi jardín, porque voy por la página 233, que son 500, voy por la mitad y no sé cuánto tiempo lleva este libro estando a medias de leer. Y ya me estoy dando vergüenza a mí misma de por qué no terminar, si es que nuevamente se me olvida que estoy leyendo ciertos libros y este es uno de ellos y ha sido como, ¿Tiene días terminarlo? Así que voy a ser realista y para lo que queda de mes, quiero terminar estos tres libros. Nada más, porque bueno, este, 300 páginas por aquí, otras 300 por aquí y otras 200 por aquí, para lo que queda de medio mes, yo creo que sí que lo puedo cumplir. Vamos a intentar terminar libros y dejar de empezarlo, porque esto ya se me está yendo muchísimo de las manos. Así que nada, mis propuestas para este mes son estas tres. Decidme en los comentarios si vosotros habéis leído estos libros, qué os parece y cuántos libros tenéis ahora mismo a medias, ¿vale? A ver si... No me da vergüenza porque creo que tengo como 10 libros a medias, que he empezado ahí, libro, 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 y tengo unos 10, bueno, digo 10, pero seguramente sean unos 12 o 13. Así que voy a intentar ponerme las pilas y terminar ciertos libros. Y nada más, con esto os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No sé para qué no sale, pero... No sé para qué no sale, pero... No sé para qué no sale, pero... ¡Gracias!